Almacenes Estilachos Almacenes Estilachos Diabosizados en la carrera 20 número 1821 En La Ceja Tenemos venta de ropa y accesorios Somos especialistas en asesoría Y alquiler de trajes para cada ocasión Con 20 años de experiencia Les atendemos todos los días en el horario de 10 a.m. a 8 p.m. Contacto al 310-472-0087 Almacén Estilachos en La Ceja Una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor Diego Valencia ha expuesto su nombre y les invita a que me acompañen este 29 de octubre al Consejo de La Ceja, marcando el U12 Dios como primero es el primer punto, porque estoy seguro que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, todo saldrá bien Así que los invito a que me acompañen U12 al Consejo de La Ceja este 29 de octubre Domicilios en la línea 322-610-6796 Calle 18, número 1975 en el municipio de La Ceja Aquí comienza Serenateando con Mundo Más Nuestros artistas se toman el Oriente Antioqueño Con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Juventud de La Ceja Serenateando con Mundo Más Bienvenidos Buenas tardes, que alegría encontrarnos de nuevo con ustedes Aquí en el Teatro Juan de Dios Aranzazo Muy bienvenidos a Serenateando en este mes de octubre Aquí nos encontramos reunidos, todavía hay tiempito para quienes están en casa De llegar a ustedes, que siempre nos ven, que nos siguen a través del canal Mundo Más Y que también nos ven a través de las redes sociales Bienvenidos a esta versión de Serenateando en este 21 de octubre En este sábado, un sábado fresco, pero con mucha música para compartir con ustedes Juan Sebastián García, ¿usted cómo está? Adriana, buenas tardes para usted, para todos los presentes Y por supuesto, para todos los televidentes que están allá en casita Como usted lo ha dicho, hoy sábado 21 de octubre Con otra versión de Serenateando con Mundo Más Y por supuesto, esta actividad que se realiza en conjunto Con la Secretaría de Cultura del municipio de La Ceja Que bueno, saludarles, hace mucho tiempo no he estado otra vez con ustedes En Serenata con Mundo Más Y bueno, también saludar a todas las personas que van llegando a la transmisión En las diferentes redes sociales Y por supuesto, a todo el equipo de trabajo que está hoy aquí presente Adriana Y para empezar, un fuerte aplauso para todos ustedes los presentes Para que inicie esta tarde tan amena Con Serenateando con Mundo Más Yo que ya estamos listos, prestos La tarde está un poco fría, lluviosa por ahí y demás Pero bueno, también vino la gente Y como usted lo dijo, hay tiempo todavía Para que la gente se desplace al Teatro Municipal Bueno, con mucha alegría vamos a vivir entonces esta tarde Son dos horas de las que vamos a disfrutar De dos agrupaciones espectaculares Duetos, tríos, siempre son los invitados A este espacio de Serenateando Que ha sido también promovido por nuestra Presidenta de la Compañía Que a propósito está por acá Ha llegado también a acompañarnos hoy Doña Gloria Restrepo Y también con la Secretaría de Cultura Que ha hecho este importante convenio Con el Canal Mundo Más Ya desde el año inmediatamente anterior Se han ido realizando este gran evento Para ustedes que están con nosotros Gracias también a todos los patrocinadores Que cada mes nos acompañan Y que hoy también están con nosotros Para los que ya han llegado Que reciben ese ficho En cualquier momento Ustedes se pueden llevar un super premio Uno escuchando aquí musiquita Y aparte de eso ganar ¿Qué más? Eso, bro Así que bueno Para iniciar entonces Ya ustedes pueden ver en tarima Las personas a través de la pantalla Ya está con nosotros El trío Armonía Quien va a iniciar entonces En esta tarde De buena música De buena interpretación Para todos ustedes Y para acompañar por supuesto A todos los presentes Así que por supuesto También hay que mencionar A los diferentes patrocinadores Adriana Que son los que se vinculan con nosotros Los que por supuesto dan Y dan esos detalles Para todas las personas Para los presentes Que reciben ese ficho Entonces al llegar En toda la entrada Hoy estamos a nombre de Variades Donde leo que está En el municipio de La Ceja También agradecemos La vinculación de Caceritas Del Oriente H&M Que también se vincula Agradecemos a Napoli Pizzas Que hoy también está con nosotros Aquí en Serenateando Agradecemos también La vinculación de Hola Que Tal Frutas y Helados Que está ubicado En el barrio de Villa Laura Mundo Piñata También hace parte De esa transmisión especial Hoy en Serenateando El portal de San José Que está ubicado acá En el parque principal Del municipio de La Ceja También agradecemos Su vinculación Juanchos Restaurante Que también está En el municipio de La Ceja Hoy gracias por hacer parte De este evento Agradecemos también Al candidato al consejo Arley Marulanda Que también se vincula Con diferentes premios Para esta versión De Serenateando Con Mundo Más El candidato Diego Valencia Candidato al consejo También hoy hace parte De esa transmisión especial Como patrocinador También agradecemos A Papelería y Detalles y Sorpresas Que está ubicado acá En el municipio de La Ceja Exactamente en la carrera 16 Número 22 a 33 En el barrio San Cayetano Agradecemos también De manera muy especial A la candidata A la alcaldía de La Ceja Hilbert Santa Santa A JS Tecnología Que también se vincula Con nosotros Donde ofrecen Diferentes servicios Para todo tipo De fotocopias, escáner Y reparación De aparatos tecnológicos Bueno y Mundo Más No se queda atrás Siempre trae regalos Cada mes para ustedes Así que estén pendientes Ustedes que son usuarios Y que hacen parte también De los servicios De internet y de televisión De Mundo Más Porque hoy también Tenemos regalo para ustedes Así es También agradecemos La vinculación Del Centro Estético Dique Sí Que también se vincula Con nosotros Con un bono Para los presentes Entonces en esta tarde Del sábado 21 de octubre El portal de San José Que está ubicado En el barque principal Del municipio de La Ceja En el pasaje El Maizal Hoy está con nosotros Y como no agradecerle Adriana a Estilachos Que nos viste Cada ocasión Cada versión de Serenata Con Mundo Más Donde está la venta De prendas Y accesorios Y alquiler De todo tipo de trajes Para toda ocasión A los mejores precios Estilachos Que siempre pues pone Bella a nuestra compañera Adriana Aguirre Y por supuesto A los diferentes presentadores Usted también Hoy viene a estar Con el traje de Estilachos Muchas gracias Se ve muy bien Y como no decir Que tenemos la cultura Del municipio de La Ceja Que son las flores Sardines San Nicolás También hace parte De esa transmisión Perfecto Así que a ellos Muchísimas gracias A todos los presentes Por supuesto Que van llegando A las personas Que están en la transmisión Allá en casa Y a través de las diferentes Redes sociales Yo creo que estamos listos Entonces Con este trío Armonía Que nos va a amenizar Que nos va a deleitar Entonces Para iniciar con esta tarde De buena música En esta versión De Serenateando Con Mundo Más Adriana Así que le vamos a contar Un poco El trío Armonía Está conformado Por Uriel Amariles En el bajo Juan Carlos Estrada En la guitarra Y también está Norbey Estrada Que hace parte Entonces Del requinto Interpretan música Para todo tipo De eventos Y hoy van a abrir Entonces Serenateando Con nosotros Así es Para iniciar entonces Traerán Tres canciones Importantes Las acacias Un pasillo La nieve De los años Otro pasillo Y yo vendo Unos ojos negros Un guapango Así que Un fuerte aplauso Para ellos Recibámoslo Como debe ser En esta tarde Ok Si Muchas gracias Un día Lo vive Nadie En ellas Y a la orilla Del camino Silenciosa Está la casa Se diría Que sus puertas Se cerraron Para siempre Se cerraron Para siempre Entre sus ventanas Y en el viento En los alejos Descoronarse Las tapias Y en sus puertas Cabezan Combatidas Por el viento Las acacias Combatidas Por el viento Las acacias Dolorito Fatigado Fatigado De este viaje De la vida He pasado Por las puertas De mi instancia Y una historia Me contando Las acacias Todo ha muerto La alegría La alegría Y el bullicio Los que fueron La alegría Y el calor De aquella casa Se marcharon Se marcharon Unos muertos Y otros Vivos Que Tenían Muerta El alma Se Marcharon Para siempre De la casa Muchas gracias Buenas tardes Para todos Bienvenidos Muchas felicidades Compartí con ustedes Estas hermosas Canciones del Recuerdo Se está poniendo blanca Toda mi cabellera La nieve De los años Me está cayendo Llega Arrugada Mi frente De tantas Primaveras Quiero vivir Tranquilo Toda una Eternidad Me pedí a Jesucristo Que un día Me permitiera Regresar a mi Patria Y su tierra Besar Para que Cuando muera Entierre mi cadáver Junto a mi madrecita Y descansar en paz Mi guitarra Que siempre Fue mi fiel Compañera Que siempre En mis tristezas Sus cuerdas Me inspiró Ahora que Con los años Quiero estar Junto a ella Esperando Que muera Para morir Me lloró Música Música Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los años me está cayendo allá Arrugada a mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Que pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera entierren mi cadáver Junto a mi madrecita y descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi piel compañera Que siempre mis tristezas, sus cuerdas me inspiró Ahora que con los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme yo Muchas gracias Bueno vamos con otra hermosa canción Yo vendo los ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí A ver si por medio de Dios Me quieren como yo a ti Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí A ver si por medio de Dios Me quieren como yo a ti Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otros Y tan triste es para mí Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otros Y tan triste es para mí Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Muchas gracias Muy amable, gracias Muy bien, nuevamente fuerte el aplauso Que se sienta que estamos de serenata Que estamos con buena música Y que estamos contentos Acá en el recinto del Teatro Municipal Adriana Bueno, nos cuenta la presidenta de la compañía Que había hecho una invitación muy especial Ya sabemos que solo falta una semana Para las elecciones territoriales Que serán el próximo 29 de octubre Y había hecho extensiva la invitación a todos los candidatos Pero sabemos que por sus ocupaciones Como ella lo mencionaba Pues muchos tienen eventos hoy Pero sí nos está acompañando de manera muy especial Hoy un candidato Así es, el candidato Nelson Martínez Que se vincula con nosotros Que nos acompaña entonces en esta tarde A él también le agradecemos por supuesto Por haber llegado entonces Hasta este lugar y hasta este recinto En el día de hoy Pero bueno, estaban invitados entonces cordialmente todos Adriana No alcanzaron a llegar Bueno, todavía tienen tiempito Vamos a saludar de una vez a nuestros invitados especiales Que ya nos interpretaron Tres excelentes canciones ¿Cómo se sintieron con esas tres primeras canciones? Es el antojito, ¿cierto? Qué bueno, excelente Y tenemos entonces la posibilidad de saludarlos Para que nos cuenten un poco de su trayectoria Así es, recordemos que Uriel Amariles está en el bajo A él también lo saludamos Por supuesto, don Juan Carlos Estrada en la guitarra ritmo Y don Norbey Estrada en el requinto Señores, bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo me los trata este público el día de hoy? Muchísimas gracias Todo súper bien Muchas gracias por la invitación Y bueno, muy contentos de estar compartiendo con ustedes Este ramos de tarde Bueno, precisamente quienes quieran tenerlos en sus eventos Tenemos el contacto Toma y atenta, anota Guárdalo en su celular, en su libreta En el 313-777-8511 Ahí los podemos contactar Así es, también en el 312-292-3138 Otro de los contactos Y adicional el 314-721-0626 Tres líneas de contacto para cualquier tipo de eventos Ya que interpretan música para todo tipo de eventos Y reuniones sociales En diferentes géneros musicales Como Popular, Tropical, Parrandera Entre otros Y recortar Pues que estamos también muy cerca De la temporada navideña Para todos los eventos que se vienen Entonces en familia y demás Alrededor de 5 años Llevan interpretando buena música El trío Armonía También del municipio de La Ceja Entonces Antes de continuar con la música También tenemos regalos Para ustedes que se encuentran aquí ¿Quieren regalos? ¿Tienen el picho? Bueno, bien animados Pues si tenemos regalos A nombre de variedades Donde leo que están en el municipio de La Ceja Donde ustedes encuentran Ruanas Directamente de Perú y Ecuador Medias ovejeras También están las pavas Los sombreros mexicanos Bordados También encuentra todo lo que tiene que ver Con las sandalias Bolsos Si quiere algo personalizado Allá también La ruana Un poncho Lo que usted necesite Si es empresario Y también para los empleados Si necesitan de pronto algo especial Personalizado o diseñado En variedades Donde leo Lo pueden encontrar en la carrera 18 10 48 Por 4 esquinas 321 704 79 11 Perfecto Vamos a entregar entonces El primer detalle En esta tarde A nombre de Donde leo Donde leo Que también se vincula con este detalle Entonces Adriana Ya viene también otra ancheta Muy importante Que ya está por acá Por este lugar Por este recinto Para entregar entonces En esta tarde Saque usted el número Sea usted la privilegiada De que le dé ese ganador Selena está por acá cerquita Les va a atender entonces también Para los regalos Selena Moreno Venga usted saque el fichito Rapiditamente Querida compañera Para darle la suerte a uno De ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Muy contenta De ser la portadora Del premio Y el número es El 102 102 Listo El 102 Y vamos a continuar Selena Les va a estar Se acercando Donde ella Ella les entrega el premio Muchas gracias Perfecto Ahora si Entonces voy a sacar un fichito Otro Este lo vamos a entregar A nombre de Caceritas del Oriente H&M Una ancheta también Que se vinculan con una ancheta Que literalmente Parece un mercado Así que agradecimientos A ellos por esa vinculación Somos una empresa dedicada A la fabricación y comercialización De productos Con base al maíz Fundada en el año 2011 Distribuimos en todo el oriente de Antioquia Y el Valle de Aburra Nuestra producción siempre lleva El toque de la calidad Y la tradición casera Arepa de tela de maíz blanca Y amarilla Arepa media tela Arepa rellena de queso mozzarella Y arepa queso tela Así que esos son los diferentes productos Con los que se vinculan Mejor dicho Que delicia Además es una empresa El municipio de La Ceja Y miren este número El 9 y el 1 91 Quien lo tiene El número 91 ¿Dónde está el número 91? ¿Qué se me hizo? Por allá ven el señor Ahora usted va ahí Entonces revolviendo Están de bueno los hombres En esta tarde Un aplauso para las dos personas Que han venido ganando Eso Revuelven Yo le voy a contar Que ustedes pueden visitar Hola que tal Que están en el municipio de La Ceja En nombre de ellos Vamos a entregar regalo Entonces A esta hora de la tarde Donde usted encuentra Maringones Fresas con crema Y helado Waffles Capuchinos Café Empresa francesa Y tortas caseras Todo esto lo encuentra allí En Hola que tal Además tienen un salón Que usted puede alquilar Ya decorado Y con todo lo que requiere Para la celebración De su cumpleaños Donde están ubicados En la calle 8A Número 1652 En el parque de Villa Laura Hola que tal Hola que tal Vamos a sacar entonces El número ganador Es el 101 Yo siempre saco los números Muy altos Todos los que están aquí En esta burbuja Ya llegaron Y se encuentran aquí Entonces Todos están ganando Así es El número 101 Otro ganador Ya viene por allá Me informa El amigo técnico El amigo Diego También ellos Gracias por vincularse Entonces En el día de hoy Ahí está entonces Estos tres números ganadores De esta primera tanda De estos tres primeros premios Que entregamos A nombre de nuestros patrocinadores Adriana Y continuamos Con la música Del trío Armonía Que nos acompaña Esta tarde Desde el teatro Juan de Dios Aranzazo En este convenio De la Secretaría de Cultura Del Canal Mundo Más Vamos a escuchar a continuación Te esperaré Es un vals De Julio Jaramillo Seguidamente Tendremos Flores del pasado Un pasillo De Saúl Martínez Y tarde Un vals De José Carnet Un aplauso para ellos En esta tanda musical De Julio Jaramillo Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío Porque me dejas Llorando No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que tenerte Es mi afición Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Gracias Te esperaré Mi gran amor Sé que me quieres Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Sé que me quieres Muchas gracias Muchas gracias Con mi amor Con mi amor Te di Mujer de mis Cantares El más grande Cariño Que yo he sentido Llevo Por siempre El recuerdo De tu olvido En el perial sombrío De mis pesares Me prometiste Amar con ansia loca Y me juraste Lo que no sentiste Lejos de tus miradas Vivo triste Esperando siempre Besos de tu boca De tu boca fue Del cáliz de belleza Donde está ansiado y neta De un amor fingido No intentes darme Tu cariño incomprendido Ni mitigar mi amor Ni mis tristezas Si te llegué a querer Obsesionado Por la tristeza De tus ojos verdes Mañana cuando ya ni me recuerde Yo seré como esas Flores del pasado Muchas gracias Muchas gracias Hoy que te hago Tanta falta Ya es muy tarde Lamentablemente Te he olvidado Hoy te dije Que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije Y te juré Que eras mi vida Que eras todo lo mejor Que había tenido Y a mi madre Y a mi madre Y a ti Solo quería Que para ella Y para ti Yo había nacido Esa tarde Que dijiste Que volvía Muy seguro Estaba yo Que no vendría Ya sabía Ya sabía Que te esperaba Con todo cariño Y lo que él quería De ti También sabía Fue saber Quiero que fueras capaz Yo no creía Que me hicieras Tanto daño Tanto daño Y hoy me dices Que te hago Mucha falta No puedo Volver contigo Te he olvidado Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me pidas Que vuelva contigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo Ya Ni ser tu amigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo Ya Ni ser tu amigo Muchas gracias Muchas gracias Todo lo que tiene Mundo más Para ofrecerles Hay dos oficinas La principal Que ustedes conocen Que está en la carrera 21-21-10 Con horario continuo De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y hay una nueva También por la calle 21 Así es Está a media cuadra Hacia arriba De la oficina principal Para que las personas Vayan Lo vamos a atender De la mejor manera Por supuesto Para que ustedes Hacen aparte Y que verdaderamente Es parte de la familia Mundo más Que pues es tradición Y es gran insignia Acá en el municipio De La Seca De la mano De nuestra presidenta Gloria Restrepo También Y por supuesto De sus hijas Las gerentes Paola Enciso Y Catalina Campuzano Que también Hacen parte De todo este proceso Y todo el equipo De trabajo Tanto del canal Y por supuesto Los técnicos Y servicio al cliente Bueno Es hora de entregar Más regalos Queremos agradecer A todas las personas Que van llegando A la sintonía Ustedes que nos ven Desde Casita Desde otros lugares En otras ciudades En otros países También Y por las diferentes Plataformas Y ustedes que también Ya llegaron Aquí hay puesto para todos Todavía nos quedan algunos Así que si está en Casita Puede acercarse Entonces todavía Al Teatro Juan de Dios Ananzazo ¿A quién le dará la suerte? Entonces Vamos con Napoli Pizzas En esta oportunidad Un regalo De este patrocinador La mejor pizza A domicilio Para chuparse Los dedos Si usted no la conoce Entonces Domicilios En el 300 404 86 89 Es correcto El número que saque Yo siempre saco Números altos Será por la estatura Será por la estatura Todo se asimila El número ganador Es el 153 153 Pero ya llegó Ya llegó No le ponemos falta Quiere decir que aquí está El 153 Entonces se gana Un bono de Napoli Pizzas A ellos también Les agradecemos Son los ganadores Entonces Y que se vinculan Con nosotros Vamos a hacer Que los cantantes Los músicos Saquen ese número A ver si de pronto La suerte está ahí Yo soy como alto Hoy En el tema De los números La señora Es que alto Siempre está Bea Si viera El que sacó El artista Ojalá saque Uno bajito Porque no me regañen Le gustan El número uno Ser número uno Si me parece Perfecto Los tres unos El 111 Si ven que El de mala No soy yo El uno repetido En tres veces También la señora Ya ganó Mira y viene también Fiel televidente Del canal Mundo Más Este es a nombre De Este es a nombre De Mundo Piñata Que se vincula Con una ancheta Donde encuentras Todo en decoración Para cualquier ocasión Anchetas Regalos Y detalles Con lo que quieras Sorprender A tus invitados Visítanos Para tener el gusto De atenderte Estamos ubicados En la calle 20 Número 2210 En el municipio De La Sega Y ahí está entonces La ganadora Que va a sacar la suerte Para otra persona Y este regalo Lo entregamos a nombre Del portal de San José Este número Que va a decir entonces Adriana Que es un almacén De artículos religiosos Y litúrgicos Con oratorio Espacio espiritual Para compartir En familia Encuentra todo En religias Imágenes Liga de la Misa Librería espiritual Belón decorado Y muchos detalles Los esperamos En el parque principal En el pasaje Del maíz Al primer piso Local 113 Allí ya llegó La feria de navidad Para que ustedes vayan Tienen todo Para los pesebres Y para la decoración Adivinen quién se llevó Este regalo El número 4 Y el 0 El número 40 Uno bajito ¿Vio? Ahí empezamos entonces El número 40 ¿Quién dijo yo? Otra señora Me parece perfecto Ella se lleva entonces Un regalo Del portal De San José Un detalle Entonces para ella Y el aplauso Para los 3 ganadores Del día de hoy Y también para nuestros patrocinadores Muy bien Continuamos entonces Con esta música Aprovechando por supuesto El espacio De las personas Que van llegando Y saludando cordialmente A todas las personas Que están a través del canal Y las diferentes redes sociales De nuestra plataforma digital El canal Mundo Más Venimos con otras 3 canciones Importantes Ódiame Un vals De Julio Jaramillo El camino de la vida Otro vals De Héctor Ochoa Y adoración Un vals De Ramón Eladio Arguello Un aplauso para ellos entonces Para este entonces Río Armonía Odíame por piedad Yo te lo pido Odíame sin medida Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Porque el rencor Quiero menos Que el olvido Odíame por piedad Yo te lo pido Odíame sin medida Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiero menos Que el olvido Si tú te lo pido Si tú me odias Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste Mujer Con insistencia Pero te presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Bolsa ¿Qué vale más? Yo humilde y tu orgullosa ¿Qué vale más? Tu débil hermosura Piensa que en el fondo Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más? Yo humilde y tu orgullosa ¿Qué vale más? Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la poza Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste Mujer Con insistencia Pero te presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero te presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Muchas gracias Mujer Mujer Con esta otra Hermosa canción Para dedicar a toda esta hermosa familia Que nos acompaña Esta bonita tarde Este lo dice así Mujer Mujer De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Con la que nos separa Sus cuidados Mientras sus manos Tengen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos Los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las fieles El primer amor El alma ya quiere volar Y vuela atrás de una ilusión Y aprendemos Que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Y luego Cuando somos dos En busca De un mismo ideal Formamos un nido De amor Refugio Que se llama hogar Y empezamos Otra etapa Del camino Un hombre Una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos De la unión Que Dios bendito Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después tantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan anhelada Y luego Cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El río de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso Amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vez Que estés conmigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Venlo por Dios Quiero vivir para sentir este placer, ven o mi bien, ven o mi encanto Y oirás el llanto que hay en mi ser Si subieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no pueda hallar un momento de calma Que libre mi pecho de este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola, música, flor de Y cada por la cual suspiro con la esencia de amor Tú eres alma de mi alma buena que calma la pena Tengo un gran empeño, quiero que este sueño sea el dueño eterno de este gran amor Tú eres puente inagotable que alimenta mi cariño con la mimigenidad Y un niño yo convive en ti como si fuera el mío Dirigente amor, ven hacia mí, porque sin ti no puedo estar Quiero vivir con ansias locas, tu linda boca, poder besar Si subieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no pueda hallar un momento de calma Que libre mi pecho de este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola, música, flor de Y cada por la cual suspiro con la esencia de amor Tú eres alma de mi alma buena que calma la pena Tengo un gran empeño, quiero que este sueño sea el dueño eterno de este gran amor Tú eres puente inagotable que alimenta mi cariño con la mimigenidad Y un niño yo convive en ti como si fuera el mío Tú eres alma de mi alma buena que calma la pena Tengo un gran empeño, quiero que este sueño sea el dueño eterno de este gran amor Tú eres puente inagotable que alimenta mi cariño con la mimigenidad Y un niño yo convive en ti como si fuera el mío Muchas gracias Muchas gracias Este primer regalo lo entregamos gracias a Juanchos Un bono por un valor de 50 mil pesos Muy sabroso, muy accesible Juanchos, carnes y hamburguesas Ven y disfruta de las ricas hamburguesas Hechas con carne artesanal Y disfrutar de nuestros espacios en familia Deliciosos asados Menú del día Deliciosos desmechados y gran variedad de sabores Nos encuentras en la carrera 20 Número 1782 O domicilios Al 305-339-0962 Juanchos Que también se vincula con nosotros Quedó muy bien revuelto Ojalá, oje Fue mucho el tiempo que estuvimos revolviendo Vamos a ver quién es La persona ganadora ¿Le gustan los repetidos? 9 y 9 99 ¿Quién será? El 99 Y se lleva este regalo de Juanchos Perfecto Un bono de Juanchos Por un valor de 50 mil pesos Ahí viene la señora Pero el aplauso de verdad Que ella también ganó Eso me parece muy bien Y ojalá que también en casa Estén aplaudiendo de la mejor manera Entonces Vamos a revolver por acá Adriana Este premio a nombre del candidato Al consejo Arley Marulanda Que también se vincula hoy a Serenateando Ya saben entonces Que pueden escoger sus candidatos En la ceja tenemos muchas opciones Y ahí está entonces el candidato Al consejo Arley Marulanda Para que ustedes puedan elegirlo El próximo 29 de octubre Es un regalo y un bono Que no solamente será para uno Sino que será para cinco personas Entonces este bono Que va a entregar entonces Este candidato al consejo Un día de sol Con desayuno y almuerzo Para que ustedes se vayan en familia ¿Qué les parece? Mire el número ganador Es el 79 El 79 ¿Dónde está el 79? Yo lo veo Yo lo observo ¿Dónde está? Ahí está entonces La señora entonces El aplauso para ella Que se gana entonces un bono Felicitaciones a los ganadores Un pase válido Para cinco personas Día de sol Con desayuno y almuerzo Para que se vaya entonces Para este lugar De este candidato al consejo Adriana Vale la pena ser parte De Mundo Más Internet Televisión Tenemos el canal Que también está En el municipio de La Ceja Si usted tiene cualquier duda Inquietud También está en las oficinas Atención personalizada Y también Ahorita estamos creciendo Y mejorando En el municipio Con la nueva tecnología JIPON En diferentes sectores Si usted por ejemplo En cualquier barrio sector Pues tiene el servicio Lo puede actualizar Si no lo tiene Pues lo puede solicitar Entonces en las oficinas principales Vamos a nombre De las caseritas De Oriente H&M A entregar el siguiente premio Somos una empresa Dedicada a la fabricación Y comercialización De productos Con base De maíz Fundada en el año 2011 Distribuimos en todo El Oriente Antioqueño Y el Valle de Aburrá Nuestra producción Siempre lleva el toque De la calidad Y la tradición casera Arepa a tela De maíz blanca Y amarilla Arepa media tela Arepa rellena De queso mozzarella Y arepa de queso Mejor dicho Pida lo que usted quiera Perfecto Muy bien Mire este número Que sacó nuestra compañera Selena También presentadora Del canal Me gusta ese número Le dio la suerte A los que madrugan Al que madruga Perfecto El número ganador Es el número 5 Entonces De este regalo Y esta ancheta Que entrega Caceritas del Oriente ¿Dónde está el número 5? Ahí viene la señora ¿Vio? Que el que madruga A Dios le ayuda Si es bueno madrugar Entonces Siempre A serenata Con mundo más Bueno y ya estamos Finalizando entonces Con este primer grupo Agradecer de manera Muy especial Al trío Armonía Por acompañarnos hoy A estos caballeros Hoy que nos han deleitado Un aplauso para ellos Muy especial Y queremos También preguntarles Cómo se han sentido Agradecerles Y también para que inviten A la comunidad A que pueda entonces Contactarlos Para los diferentes eventos Claro que sí Muy buenas tardes Para todos De verdad Acá nos hemos sentido Muy complacidos Gracias al público Excelente que ha venido Y por los aplausos También esperamos Que sea el agrado De todas y todos Este trío Armonías En esta bonita tarde Y también los invitamos Para ahora en diciembre Para que Pasemos una navidad Bien chévere En paz Y que también Puedan grabar Los contactos Del trío Armonías Para sus eventos Y reuniones De fiestas navideñas También Muchas gracias Así es Don Norbeck Nos recuerda entonces Los contactos A los cuales Les pueden comunicar Para que las personas Tengan ahí Al tanto Bueno cada uno Va a dar su número Porque la verdad De todos Así de memoria No me acuerdo El mío es 314-721-0626 Bueno el mío es 312-292-3138 Para servirles siempre 313-777-8511 Un agradecimiento especial Entonces a Uriel Amariles También a Juan Carlos Estrada Y a Norbella Estrada Por acompañarnos hoy Y finalizamos esta hora Con una última canción El aguacate Un pasillo De la voz de César Guerrero Dame mayor aplauso Para todos ellos entonces Para despedirlos De la mejor manera Muchas gracias Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi amor Todas mis ilusiones Tú eres tú Ya soy Pero tú Compensarás Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Oh, oh, oh Yo te daré Yo te daré Mi fe Mi amor Todas Mis ilusiones Tuya son Pero tú Compensarás Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Muchas gracias Que Dios lo bendiga Hasta una próxima oportunidad Muchísimas gracias Por la invitación Muchas gracias A todos Dios lo bendiga Y hasta la próxima Gracias al trío Armonía Espero que se vayan Con un aplauso De verdad Un aplauso fuerte Porque así se le pagan A los artistas Y de la mejor manera Que bueno Entonces A ellos muchas gracias Y por supuesto Seguir con todos ustedes Que ya viene Nuestra próxima agrupación Para otra horita De buena música Entonces Y también es una agrupación Local De acá del municipio De La Ceja Bueno y vamos a entregar Antes de una Muy corta pausa Dos excelentes premios Unas anchetas Espectaculares Que hoy entrega El candidato al consejo Diego Valencia En el municipio De La Ceja Para que ustedes También tengan Esta opción De tener este Concejal Para el próximo Cuatrenio Vamos a ver De los que están aquí Bien puede Por acá Don Diego Puede subir Y sacar el numerito Para ver a quien le da Usted mismo la suerte A quien le corresponde Ya saben Entonces Don Diego Está como candidato Al consejo Diego Valencia Uno de nuestros patrocinadores Hoy en Serena Teando El número 10 El número 10 El número 10 Ya está por allí Y otro numerito De una vez Don Diego Para dos regalos Que nos entrega hoy El candidato Al consejo Diego Valencia Que está con nosotros También hoy En Serena Teando Y quiere premiar También a todos Los que hoy Nos acompañan Aquí en el teatro Juan de Dios Aranzazo 113 El número 113 ¿Quién tiene el 113? Otro ganador Todos están aquí Así es Todos están acá Ya entonces El 113 La señora Que viene por allá Bajando creo Felicitaciones A los ganadores Muy bien Ahí estaba entonces La entrega que hacíamos Con este candidato Al consejo Del municipio De La Seca Estamos a 10 días De las elecciones Y también por supuesto Invitarlos Para que este día Se conecten Con la jornada electoral A través del canal Mundo Más Y por supuesto Para que sigan El programa De este señor Don Diego Su programa En manos Del maestro Adriana Una muy corta pausa Pero ustedes no se muevan Porque ya volvemos Con otro grupo Más música Y más regalos Almacen Estilachos Trajes Para cada ocasión Con 20 años De experiencia Les atendemos Todos los días En el horario De 10 AM A 8 PM Contacto al 310 472 0087 Almacen Estilachos En La Seca Ya tienes una nueva alternativa Para escuchar tu música favorita Para informarte Cordial salud y bienvenidos a ese avance informativo De Mundo Más Noticias Entretenerte Y lo mejor Con la facilidad De un solo clic Mundo Más Radio Mundo Más Radio Escúchala en www.mundomás.tv Mundo Más Radio 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 Una voz que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor Diego Valencia Ha expuesto su nombre Y les invito A que me acompañen Este 29 de Octubre Al Consejo de la Ceja Marcando el U12 Dios como primero Es el primer punto Porque estoy seguro Que cuando tenemos a Dios En nuestro corazón Todo saldrá bien Así que los invito A que me acompañen U12 Al Consejo de la Ceja Este 29 de Octubre Publicidad Política Pagada Así suenan los recuerdos En una cantina En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Los sentimientos La de la mochila azul La de ojitos dormilones La Nostalgia Pero si vieras como son lindas Esas borracheras La felicidad La felicidad Cuando el hombre Toma sus licores Es que sus amores No van a olvidar Así suenan Melodías del Ayer Melodías del Ayer La música de ayer De hoy y de siempre Hoy quiero contarles un poquito Qué podrán encontrar En el café Verde Miel La idea del café Es que tengan opciones De brunch Todo el día Opciones de desayuno También tenemos pizza Café Vino Una oferta gastronómica Deliciosa Y que además Disfruten este espacio No solamente para trabajar Sino para hacer Meditaciones activas Este es un espacio Para niños Y para grandes Y hoy quiero decirles Que hay muchísimas formas De meditar Y también hay Meditaciones activas Y eso van a encontrar En Verde Miel Café Como pintando Y además Acá encontrarán Las cerámicas Para pintar ¿Cuál es la idea? Ustedes por acá Encuentran todo el kit De pintura Lo arman Y luego de que la cerámica Está pintada Se envía a un proceso De horneado Y se les entrega Luego de dos semanas Así horneada Encontrarán estos kits Para hacer macramé Para bordar Para hacer los atrapasueños O para pintar Tenemos este mueble Que se llama PenQ Y la idea es que los niños Hagan figuras con este mueble También tenemos juguetes Y si la tarde O la mañana está muy fría Tenemos televisión Para que se acuesten Se cobijen Y se pongan a ver una película Y si por el contrario El día está soleado En la parte de atrás Tenemos el arenero También encontrarán Una tienda De artículos espectaculares Por acá tenemos cerámicas Tenemos velas Tenemos pulseras Tenemos aceites esenciales Tenemos un montón de productos Para que vengan Y compren regalitos Y para terminar Les cuento que también Pueden venir A la zona verde A hacer picnic O sencillamente Acostarse en una hamaca Mientras disfrutan Un delicioso café Recuerden que estamos En Llano Grande En la zona de Cabeceras En la vía San Nicolás-La Ceja Pueden buscarnos en Waze Como Café Verde Miel ¿Cuáles son nuestros horarios? Domingo a jueves 9 am a 6 pm Viernes y sábado 9 am a 8 pm Búsquenos también En redes sociales Como Café Verde Miel Los espero Un abrazo Un abrazo ¡Gracias por ver el video! También espero y aspiro que estén a gusto con la interpretación de estos grupos musicales Bueno, nos alegra mucho tenerlos aquí en el Teatro Juan de Dios Aranzazo ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Están animaditos? ¿Contentos? ¿Listos para seguir disfrutando de la música y ganar regalos? Ah, bueno, que sí, ¿cierto? Dicen que sí, ¿sabe qué es lo que me gusta a mí de Serenata? Cada versión que yo vengo, que tengo la oportunidad de estar, creo que he estado en todas Y veo mucha cara conocida, mucha cara repetida, los mismos que siempre con los usuarios fieles De esta compañía, del canal Mundo Más Y eso merece un fuerte aplauso, por supuesto que sí Son nuestros usuarios, son las personas que hacen parte de la familia Mundo Más Por eso también, todos los días trabajamos para brindar más y mejores servicios Por estos días hay diferentes cuadrillas en varios sectores y barrios del municipio Si ustedes lo logran identificar, para mejorar entonces la tecnología Para tener mejor internet, mejor televisión en el municipio de La Ceja Todos los días entonces ustedes van a ver a nuestros compañeros en diferentes lugares Y de una vez les vamos a contar quién nos acompañará en esta segunda hora de Serenateando Para este sábado 21 de octubre Es una agrupación local que ha tenido un gran recorrido, trayectoria acá en el municipio de La Ceja Los González, quienes ellos son también hermanos Y por supuesto vienen a deleitarnos hoy con buena música Una agrupación, reitero, pues que lleva también muchos años en el municipio, Adriana Bueno, hoy nos acompaña entonces Miguel Santiago González González Que hacen parte entonces de este grupo, también Cristian Camilo González González Ustedes los pueden encontrar en el 312-277-7209 De una vez, sin decir más Hoy vamos a iniciar con la música y ahorita les vamos a contar un poco de la historia De este grupo que es del municipio de La Ceja y que hoy nos acompaña aquí en el teatro Así es, para iniciar entonces la primera tanda tendremos Piel Canela, un bolero Evocación, otro bolero Y no me toquen ese vals de Julio Jaramillo, un vals ecuatoriano El aplauso fuerte entonces para Los González Buenas tardes a todos Vamos a cantar a todos, desde ahí donde estamos, dice Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar, su inmensidad Pero el negro de tus ojos, que no muera Y el canela de tu piel, se quede igual Si perdiera la recogida y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin su amor Dice como Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, mi amor, y tú, mi amor, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llega a desesperar Y ustedes conmigo Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, mi amor, y tú, mi amor, y tú Y nadie más que tú Si perdiera la recogida y su belleza Y las flores, su perfume y su color Ay, no sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin su amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, mi amor, y tú, mi amor, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Que tú Muchas gracias, viejo amor Por haberme hecho feliz Por haberme hecho feliz En los días que nos quisimos Hoy quedó con tu querer Quisiera volverte a ver Y de nuevo estar contigo Dice Cuánto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Lo cierto es que Un viejo amor Nunca se olvidará Que viví en ti Y viví en mí Toda la vida Cuánto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Vamos a hacer una cosa, maestra Ellos la van a cantar con nosotros Con nosotros, dice Muchas gracias, viejo amor Por haberme hecho feliz ¿En qué? Hoy nos quisimos Hoy quedó con tu querer Quisiera volverte a ver Y de nuevo estar contigo ¿Qué dice? Cuánto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Pero no puedo olvidarte Y todo el mundo Es lo amigo que dicen ¿Cómo? Lo cierto es que Un viejo amor Nunca se olvida Que vive en ti Y vive en mí Toda la vida Cuánto diera viejo amor Cuánto diera viejo amor Tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí Y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Te perdí Muy bien, muchas gracias Muchas, muchas gracias Eso es la música Es algo muy bacano, muy bonito Porque nos permite viajar A través de canciones Por cualquier lugar Y cualquier espacio del mundo Cierto Vamos a hacer ahorita O pasamos ya Por unas canciones Que son del género el bolero, el bolero nace en tierras cubanas y vienen a Colombia con esa música tan bonita, tan bacana que a más de una de ustedes seguramente enamoraron, ¿cierto? no digo que a los hombres, porque es que a los hombres no nos enamoraron con nada de música a ustedes, las mujeres, sí, ¿cierto? vamos a hacer ahora un viaje hacia Suramérica, aquí a Ecuador donde nace un cantante muy bacano, muy bonito a quien admiro mucho y me gusta cantar mucho sus canciones el ruiseñor de América, ahí es lo que dice maestro así me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando a estar sin ti ya no te necesito tú ya no me haces falta que bien se está solito que bien se vive así me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando a estar sin ti labios mal y decidos porque quieren dañarme si yo sin ti me muero mi vida donde estás como dice no me toquen ese bass porque me matan ella me lo cantaba como ella nadie más arriba maestro si paso por Florida te recuerdo si paso por la valla me es igual que si estoy en la vida que si estoy en corriente que si estoy en Palermo por todo Buenos Aires conmigo siempre estás que voy a acostumbrarme a no mirarte que voy a acostumbrarme Dios que va y usted me la canta que labios maldecidos porque quieren dañarme si yo sin ti me muero mi vida donde estás no me toquen ese bass porque me matan ella me lo cantaba como ella nadie más me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando Dios que va labios maldecidos porque quieren dañarme si yo sin ti me muero mi vida donde estás no me toquen ese bass porque me matan ella me lo cantaba como ella nadie más ¡Ey! Muy bien De nuevo que se escuche el aplauso Sabroso Los González ¿Qué tal los hermanos González? ¿Qué tal esa pareja de hermanos? Por ahí está su madre también orgullosa se debe sentir esta madre de tener estos dos hijos entonces Los González esta agrupación este dueto que ha venido siendo historia en el municipio de La Ceja Adriana Bueno precisamente les vamos a preguntar cuánto hace que interpretan esta música porque sabemos que es rescatar también la tradición la cultura de nuestros ancestros y que los jóvenes hagan este tipo de interpretaciones pues nos hace sentir muy orgullosos bienvenidos ¿Cómo se han sentido? Y bueno pues contémosle a todos los televidentes y a quienes nos acompañan ¿Cómo es interpretar esta música de antaño? Por decirlo de alguna manera y tener hoy el privilegio de estar aquí Bueno esta música fue con la que crecimos es la música que cuando uno es niño normalmente nos enseñan en los colegios en nuestras casas esa música tan bonita la música de antaño y luego vamos creciendo y vamos haciendo música de todo tipo música de los años 60 vamos haciendo música tropical salsa y vamos haciendo un sinnúmero de géneros con los que alegramos cada día a las familias de genias del oriente antioqueño de donde sea que nos llamen ¿Cierto? Muy bien ahí está entonces bienvenidos nos gusta tenerlos hoy por aquí bien serenateando y de una vez ustedes quieren regalos en un momentico les vamos a contar también les vamos a recordar los contactos para que ustedes los tengan en todas sus celebraciones tenemos premios para nuestros asistentes así es más premios otra tanda de premios este premio que vamos a entregar es gracias a la candidata a la alcaldía Hilbert Santa que se vincula entonces con una ancheta para los presentes en este lugar en este recinto del teatro municipal así que Adriana sea usted quien o de pronto los artistas o demás para que ellos saquen entonces ese número de la persona ganadora de esta ancheta entonces que entrega la candidata a la alcaldía Hilbert Santa por ahí entonces viene es el número cuatro y el ocho y ocho el cuarenta y ocho entonces el número ganador de esta ancheta que entrega la candidata a la alcaldía Hilbert Santa y vamos a continuar con más regalos para ustedes que hoy están aquí todos nuestros asistentes tienen un ficho con el que se les recibe a la entrada para que ustedes puedan entonces participar vamos a entregar el siguiente regalo a nombre de JS Tecnología en el municipio de La Ceja ofrece servicios de fotocopias escáner impresiones recargas servicio técnico en computadores también portátiles sonido también tiene que ver con televisores celulares y tablets todo esto lo hacen allí en JS Tecnología 556 7032 y 30246 3093 somos testigos del buen servicio y todos los productos y artículos que podemos encontrar allí queda al frente de Mundo Más así es casi le atino a la fecha del día de hoy hoy es 21 más 1 22 es el número ganador entonces de este premio que entrega JS Tecnología una ancheta mira ahí está ahí se van a desfilar los ganadores un aplauso para ustedes que hoy tienen la posibilidad de llevarse regalos el caballero también que bueno y tenemos entonces la posibilidad de entregar otro regalo otro regalo a nombre de hola que tal frutas y helados que entrega un detalle donde ofrece merengones fresas con crema y helado waffles capuchinos café en prensa francesa y en tortas las caseras negras envinadas maria luisa red velvet zanahoria queso de almohabana tres leches y visítanos en la calle 8A número 1652 en el parque de Villa Laura que tal la ensalada de esta semana me parece exquisita y accesible y la volvería a repetir muy deliciosos todos los productos el número 168 puede entonces reclamar estos premios que son de el portal de San José de hola que tal se acercan donde Selena Moreno ella les toma los daticos y el lunes se les entrega la orden 168 gana de hola que tal es correcto así que el aplauso para estos tres ganadores entonces de esta tanda que teníamos entonces ahí de regalo vámonos con más música porque yo sé que en casa y por supuesto los presentes quieren más música se viene otra tanda importante Adriana televidentes y presentes y se viene un mix de los años 60 con diferentes canciones también se viene por ahí una canción que dice como no voy a decir de Luis Silva un pasaje llanero y Uri anónimo un pasillo también así que el aplauso para los González quienes nos acompañan en esta segunda hora de Serenateando Colmundo Más Dejaré mi tierra por ti Sejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí El día viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré que mañana volveré al parecer un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas me salen del corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más porque harán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar lejos de aquí con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí El día viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que yo mañana volveré a ver la familia que dice la familia al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje que las penas me salen del corazón más allá del mar el mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más cortará mi destino cortará mi destino m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m.. La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu entredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Yo quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus seques Yo quiero ser la cosa buena, liberada, o prohibida Ser todo en tu vida Y el porrito sincero saben que dicen Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Dice Su comida bebida en la justa medida Ay, pero el hombre Que sabe querer Y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida Dice Su comida bebida En la justa medida Vamos a recordar una canción De Luciano Batista Se lo dice Persiguiendo una libélula en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado Dice He fallado La frase tonta me ha dejado en suspenso Mi abrumado no es como yo La pienso El sentimiento era demasiado intenso Y me he quedado No sé No sé quién es No sé ni qué serás No sé qué será de nosotros Lo aprenderemos solo viviendo Tengo por eso esa ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo Tanto que sea sincera Usted es tu amigo Dice No sé No sé quién es No sé ni qué será No sé Lo aprenderemos solo viviendo Tengo por eso esa ternura Ahora que nuestra aventura Es una historia ya verdadera Deseo Tanto que sea sincera Bueno El aplauso para ustedes ¿Cómo la estamos pasando? Hicimos música de España De Ecuador Muchas gracias De Cuba Muchas gracias a Mondomás A la señora Gloria Que siempre está ahí en el canal Acompañando a los artistas También sejeños Y del oriente antioqueño ¿Cierto? Vamos a hacer ahora Un viaje muy bonito A una canción Que me aprendí Desde muy pequeño Una canción muy romántica Muy bocnita Que tiene un mensaje Para dedicarse Usted viene con su novia Con su esposa Y le va a decir Y le va a decir estas palabras Desde los llanos orientales Que nos acompañan Desde Venezuela Toda esta región De por allá De las llanuras Música llanera Vamos a hacer una canción Bien especial Esto que dice ¿Cómo? No voy a decir El aplauso para ustedes Que se sienta arriba Si en mi mente Ha existido algún motivo Tan especial Para hacer una canción Esa eres tú Y a grito abierto Lo digo Y si lo dudas Pregúntale a mi corazón Si en mi mente Ha existido algún motivo Tan especial Para hacerte una canción Esa eres tú Y a grito abierto Lo digo Y si lo dudas Pregúntale a mi corazón ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a decir Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir Que a tu lado quiero estar? Dale una primicia A mi ser enamorado Si entre mis brazos Si entre mis brazos Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Es tan bonita Es tan bonita de figuras Es tan bonita de figuras Es cultural, muy juvenil de mejillas sonrocadas Y de castigo una carita en calical Cómo no voy a decir, ay que me gustas Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar Daniela Primicia me seré enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Cómo no voy a decir, ay que me gustas Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar Daniela Primicia me seré enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar No voy a decir, ay que me gustas Muchas, muchas gracias Eso ¿Cómo les pareció esta canción, muy bonita? Sí, regálame un poquitico de monitor y no me cortes tanto los bajos, por favor Vamos a arreglar aquí una cosita técnica y listo Vamos a hacer una canción muy bacana Vamos a cambiar una canción de las que teníamos preparadas Ahí nos perdonan, Doña Gloria y el canal Vamos a hacer una canción muy bonita Que nace en tierras argentinas Nos vamos para ir del llano a Argentina Y vamos a hacer una canción bien especial Que nace en Colombia Esta canción es compuesta en Colombia Y se convirtió en un emblema de la música tradicional Del género del tango ¿Les gusta el tango? No Sí, vamos a hacer un tango bien bonito Y esto que dice a nuestro estilo Vamos a maestro Lejos de ti Hoy que la lluvia entristeciendo hasta la noche Y las nubes en derroche tristemente vio pasar Viene en mi mente la que le he conste a mi lado El que el destino ha posado solo por verme llorar Y a veces pienso que esta vez es mi desventura La causa de esta amargura que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella para decirle que estoy allá Para decirle que nunca podré dejar en ti mi amada ¿Qué dice cómo? Pero estoy lejos de ti Sin saber cómo estará Si estará pensando en ti O no me recordarás Solo sé que yo te quiero Con una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo Es que no olvides mi corazón No me recordarás ¡Vámonos! Pero estoy lejos de ti Sin saber cómo estarás Si estarás pensando en mí Solo sé que yo te quiero Con esta inmensa pasión Y que me más grande anhelo Es que no olvides mi corazón Muchas gracias, qué bueno que les esté gustando Se merecen otro aplauso, pero de eso de verdad Con perrenque, con ganas Y que se sientan que están pasando sabroso En esta noche serenateando con los González Y por supuesto con esta agrupación hermosa Bueno, ahorita decía Sebas Toda la gente que nos encontramos Que nos ven en los diferentes programas Gracias por estar aquí, por vernos Por preferirnos, por hacer parte de la familia Mundo Más Nos alegra mucho tener este encuentro Con ustedes cada mes Gracias también a la Secretaría de Cultura Con este convenio que ha tenido con el canal Mundo Más Donde todos podemos disfrutar Nos encontramos aquí, nos vemos a través de las pantallas Porque sabemos que hay muchas personas Que están también en sus casas Por diferentes situaciones En otras ciudades, en otros países También nos ven, a todos les queremos agradecer Y tenemos más regalos Así es, vamos a entregar entonces Un bono que regala Mundo Más Una mensualidad gratis Para uno de los usuarios Por supuesto Ojalá que se lo lleve uno de los usuarios Que tenga el servicio de internet Y televisión en su vivienda Y como lo decíamos entonces al inicio Pues hay una cuadrilla por diferentes sectores Porque la idea es llegar al 100% Con nuestra nueva tecnología Jipón En internet Y por supuesto que todos tengamos Un excelente servicio Adriana De una vez Vamos a ver Quien se lleva este regalo El número 120 Vamos a ver si sube hasta acá Y nos cuenta ¿Cierto? El número 120 Así es Que se sube hasta acá Que nos hable un poco Ya saben entonces Que tenemos la posibilidad De adquirir diferentes servicios Puedes subir Eso bien juiciosa Yo le voy a bajar el micrófono Sí Bienvenida Regálenos su nombre ¿Cómo está? Bien y ustedes Feliz tarde ¿Qué le cuento qué? Ofelia ¿Cierto? Soy Ofelia Ospina Del barrio del hipódromo Yo tengo la parábola Fiel televidente Fiel televidente De Mundo Más Yo oigo mucho el magazine Las noticias Y toda la programación De Mundo Más Un aplauso Para la feliz ganadora Gracias por estar aquí Bienvenida Muchas gracias por acompañarnos Puedes reclamar entonces Su premio ahí con Selena Moreno Eso nos alegra mucho Así es Los televidentes Y que ellos Son fieles testigos De todo lo que hace El canal Mundo Más Por eso es importante Apoyar esta empresa Que hagamos parte De esta familia Mundo Más Tenemos la posibilidad De que nos atiendan aquí De manera personalizada Cualquier duda Cualquier inquietud Aquí podemos acudir Vía telefónica O de manera presencial Es correcto Llegamos entonces Entregando más regalos Más premios A esta hora Otro bono Que entrega el candidato Al consejo Arley Marulanda Tobón Esta vez es un bono Un pase válido Para una pareja Una noche Con desayuno Y almuerzo Incluido Un excelente premio Entonces En este estadero Que está ubicado En la zona sur Del municipio De La Ceja del Tambo En el corregimiento De San José Y el número Y el número ganador Es el 142 142 142 Reitero entonces Un pase doble Para una pareja Una noche Con desayuno Y almuerzo Incluido Oiga que delicia Imagínese El mundo más Los lleva a pasear Y todo Con nuestros patrocinadores Ahora entregamos Un regalo A nombre del portal De San José Almacén de artículos Religiosos Que están en el municipio De La Ceja En el pasaje El maizal En el parque principal Ahí en el primer piso Ya tiene todo Para la temporada De esta navidad También Como es el portal De San José Cada mes Tiene una eucaristía Donde ustedes Pueden inscribir Sus intenciones Todo esto Para sus regalos Para fechas especiales Hay un café Hay un espacio Para compartir Allí en el portal De San José Que se lleva Este regalo En esta oportunidad Así es El número ganador Mire Estoy bueno Con los veintes hoy El número ganador Es el veintinueve Número ganador El veintinueve Otra fiel televidente Del canal Mundo Más Sí señor Mire El número veintinueve Entonces Se lleva el regalo Del portal De San José Un detalle Que entrega entonces Otro de nuestros patrocinadores Qué bien Felicitaciones Para nuestra ganadora Y viene más música Para seguir disfrutando Con ustedes Alma, corazón y vida Tenemos también Este es un pasillo Viene la avenida bendita También una ranchera Y la cita Una salsa Que también vamos a disfrutar Hoy aquí Con los González Un aplauso para ellos Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De esos dos pies Hay cositas labios rojos Que no olvidaré Dice Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más La primera dice Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De esos dos dos hijos Hay cositas Y tu labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más ¿Qué dice? Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti El aplauso para ustedes Arriba Recuerdo aquella vez Ustedes cuando dicen Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo Ni cómo te vi Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De esos dos hijos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más ¿Qué dice el lomo? Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Y corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Junto a ti ¿Qué tal esta canción bonita? En nuestra música tradicional colombiana Nos vamos a ir Ahorita Muchas gracias A pasar a un país muy bacano Que nos ha regalado mucha música En Colombia Música muy bonita Que ahorita Escuchamos Yo sé que todos en sus casas Yo no la voy a presentar Vamos a tocar la maestra Esto que dice A nuestro estilo Así Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Y apenas fue mediodía Y no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más soy Dios en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Es lo que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Y en la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que practicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Y se les cae a mi Y se les cae a mi Y se les cae a mi Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Y en la venia bendita Del poderoso divino ¿Qué tal esta canción? ¿Bonita o no? Vamos a seguir viajando La música como les digo Es un viaje Que nos permite Ir a cualquier parte A cualquier parte del mundo Vamos a hacer una canción Que nace En esa época De los años 60 Y que le hace un artista Que a mi me gusta mucho Me gusta demasiado Un señor que pegó Toda la música que hizo Hizo música de los años 60 Hizo baladas Hizo música tropical Salsa Y todo lo que hizo este maestro Lo pegó Y lo hizo demasiado bien Vamos a hacerlo así Una canción que nace En la voz de Leonardo Fabio Pero la hace famosa en Colombia El señor Galigaliano Y eso que dice Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Dice Imagínate Que yo no soy yo Esa es la de atrás Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Te pedí una cita ¿Dónde? En este hotel Desnúgate Es una trampa Es mi corazón El que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho ¿Vamos? Para siempre Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Que esperabas ver Un desconocido Y es mi amor Y es mi amor Pero te dejo Pero te dejo Y me marcho Para siempre Y apaga la luz Un instante Y es mi amor Como lo haces Con esos amantes Fue sorpresa Para ti Encontrarte En el hogar De tu amante Maledesite Te pusiste Muy dichosa ¿Se acuerdan? Upa, leña Eso, muchas gracias Bueno, si se la bailaron Todos se la disfrutaron Gracias por estar aquí A todos en nuestros televidentes Los usuarios de MundoMás Los que tienen nuestro internet Televisión de MundoMás En el municipio de La Ceja Tenemos más patrocinadores Estas hermosas flores también Hoy de nuestros patrocinadores Que también hacen parte De Serenateando Así es Están disfrutando Están pasando bueno En esta tarde de Serenata ¿Sí o no? Sí Perfecto Eso es lo que me gusta a mí Que la gente Sienta con esta Entonces con todo esto Acá a través del canal MundoMás Y me imagino que allá en casa Entonces Están de la mejor manera Más regalos Adriana Entonces Así es Antes queremos agradecer A Jardines de San Nicolás Somos Jardines de San Nicolás Es una empresa Productora y exportadora De flores fundada En el año 2012 Así es A ellos también Les agradecemos Por supuesto Por vincularse E incluso Ahorita en la parte De arriba Se van a encontrar Con varias flores Y demás Que son unas que se pueden Llevar Me informar Entonces aquí Y en la parte de atrás Hay unas Que estaremos tratando Mirando Y se puede hacer Entonces digamos Que una rifa Y demás Para que las personas Se puedan llevar Entonces estas flores El día de hoy ¿Con quién vamos a entregar Entonces premio En esta oportunidad? Muy bien Vamos a agradecer Al centro estético Di que sí Que se vincula Con un bono De 120 mil pesos En servicios Dat donde tu salud Y tu belleza Es lo más importante Tenemos para ti Que te preocupas Por cómo te ves El mejor rejuvenecimiento Y aclaramiento De manchas con láser Y los mejores resultados Desde tu primera sesión De lo que entregan Entonces Estas personas Del centro estético Di que sí Di que sí Está aquí El número uno No te puedo creer El número uno Se lleva este premio Mire usted ¿Quién llegó De primera sesión? Soy más serenateando El número uno ¿Dónde está? 120 mil En servicios Se fue No, ahí está Cierto Ella está todavía aquí Perfecto Yo vea que sí Felicitaciones Para ella Muy bien El segundo regalo Entonces que vamos a entregar En la tarde noche de hoy Es Adriana Nombre de Variedades Don Deleo Ruanas Directamente de Perú De Ecuador Como para estos friecitos Nos tienen allá Variedades Don Deleo Para que ustedes aprovechen Tienen sandalias Sombreros Ponchos Pavas Todo esto lo encuentra allí En Variedades Don Deleo Por cuatro esquinas Para que ustedes tengan la posibilidad Entonces Y nos vamos con este regalo ¿Quién es la persona? Es el número 94 Es el número ganador entonces En esta tarde noche del día de hoy El número no 24 Que gana entonces En esta noche Con este regalo de Variedades Don Deleo Y queremos agradecer a todos Y queremos agradecer a todos los que hacen parte entonces De esta oportunidad De esta versión de Serenateando Nos vamos con más regalos Que tenemos a esta hora En Serenateando Para esta versión Adivinen ¿Qué regalo viene por ahí? El portal de San José De pronto Viene por ahí el portal de San José Que se vincula con nosotros también Recuerde que está ubicada En el parque principal de La Ceja En el local 113 En el palzaje El Maizal El primer piso Porque ya llegó la feria de Navidad Diana ¿Y usted quién le va a dar la suerte hoy? A este número El 163 163 el número ganador entonces Se ríen Se ríen ellos por allá Que bueno Vea todos ganan Todos ganan Que bueno Excelente Así es Tenemos más música para seguir disfrutando En esta oportunidad Vamos a continuar entonces ¿Qué tenemos a continuación? Mire hagamos una cosa Me informan entonces Que hay que ir cerrando la transmisión Entonces por temas de programación Pero falta la última canción Para que no se nos vayan a ir Vamos a despedir entonces La transmisión A las personas que están allá en casa Y en diferentes redes sociales A ellos muchísimas gracias Y por supuesto agradecer A todos los diferentes patrocinadores Que se vincularon con nosotros Adriana para nosotros Esto lo cerramos en transmisión Pero seguimos acá con todos ustedes Para hacer las diferentes rifas Las flores y demás De lo que falta acá entonces Adriana Queremos agradecer a todo el equipo De Mundo Más A ustedes que nos ven A ustedes que hoy asistieron Un aplauso para ustedes Gracias por estar aquí A los artistas Y nos vemos El próximo mes de noviembre Un feliz fin de semana Ahora sí Marcia está en este bolerazo Atardeció de pronto yo esperando El retorno del ser que tanto quiero Porque no vuelve preguntas sollozando Mi pobre corazón de pena enfermo Presintiendo que ya me echó al olvido Y imploro el cielo que me ayudó a olvidarla Pero es inútil todo lo que he bebido Comprendo que aún más tengo que amarla Estoy tan solo así, tan angustiado Creo que todo para mí se ha muerto Mi pecho es un desierto abandonado Llegó el amanecer y yo bebiendo Presintiendo que ya me echó al olvido Y imploro el cielo que me ayudó a olvidarla Pero es inútil todo lo que he bebido Comprendo que aún más tengo que amarla Estoy tan solo así, tan angustiado Creo que todo para mí se ha muerto Mi pecho es un desierto abandonado Llegó el amanecer y yo bebiendo Presintiendo que ya me echó al olvido Y imploro el cielo que me ayudó a olvidarla Pero es inútil todo lo que he bebido Comprendo que aún más Tengo que amarla Aquí termina serenateando con Mundo Más Cada mes llegamos con los artistas locales Y del Oriente Antioqueño Un espacio apoyado por la Secretaría de Cultura y Juventud de La Ceja Mundo Más te da más Almacén Estilachos Ubicados en la Carrera 20, número 1821 En La Ceja Tenemos venta de ropa y accesorios Somos especialistas en asesoría y alquiler de trajes Para cada ocasión Con 20 años de experiencia Les atendemos todos los días En el horario de 10 a.m. a 8 p.m. Contacto al 310-472-0087 Almacén Estilachos en La Ceja Una voz que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor Diego Valencia ha expuesto su nombre Y les invito a que me acompañen este 29 de octubre Al Consejo de La Ceja Marcando el U12 Dios como primero es el primer punto Porque estoy seguro Que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón Todo saldrá bien Así que los invito a que me acompañen U12 al Consejo de La Ceja Este 29 de octubre Publicidad Política Pagada El Caleñito Con frescura, olor y sabor Pollo Sal Carbón Domicilios en la línea 322-610-6796 Calle 18, número 19-75 En el municipio de La Ceja ¡Chau! ¿Qué es lo que nos hacía? Gracias.